Radio 13 Deportes presenta Editorial, un punto de vista con Salvador Aguilera. Clásico Regio Montano. Por un lado el Monterrey con el técnico Ricardo Antonio Lavolpe y por el otro Manuel Lapuente que está dirigiendo a los Tigres. Así que dos técnicos que han hecho cosas importantes en el fútbol mexicano. Dos técnicos que tienen muchísima experiencia. Dos técnicos que son voces autorizadas pero que de pronto sienten la pasión del fútbol y se enfrentan en una guerra de declaraciones. Creo que tanto Ricardo Antonio Lavolpe ha hecho su carrera de una forma en el fútbol mexicano tal vez muy criticada, más criticada que la carrera que pudo haber hecho Manolo Lapuente que indiscutiblemente tiene más éxitos en el fútbol mexicano comparándolo en este caso con Ricardo Antonio Lavolpe. Claro, dice Lavolpe que la forma y el estilo de juego de Lapuente no es de la que le gusta al aficionado que sea realmente un espectáculo que es un tanto conservador que tal vez no está pensando en la tribuna mientras que Lavolpe y los Lavolpistas creen que juegan para la tribuna que dan mejor espectáculo, que su fútbol es más alegre, es más ofensivo. Yo quiero saber qué piensa usted al respecto porque cierto que Lavolpe puede tener razón en cuanto a la forma y al estilo de juego tal vez un poco más espectacular pero si le digo que Manolo Lapuente ha ganado más títulos que Ricardo Antonio Lavolpe entonces en qué hay que pensar en jugar bonito y en ganar títulos o realmente hacer un fútbol en el que se olvide un poco uno de la tribuna y que se piense en simple y sencillamente conseguir los resultados que están exigiendo tanto los directivos como también los aficionados. Tal vez no dentro de un estilo de juego que pueda ser muy vistoso pero en este caso podríamos decir que Lavolpe por pensar mucho en la tribuna ha perdido títulos importantes en el terreno de juego y no queremos ir más allá de lo que es el fútbol mexicano porque Lavolpe ha dirigido a equipos grandes como el América y el Guadalajara con los dos fracasó rotundamente y cierto que Lavolpe después de la Copa del Mundo de Alemania 2006 recibe una gran oportunidad de dirigir a un gran club en el mundo como lo es Boca Juniors que estaba prácticamente ya con la corona puesta llega Lavolpe a concluir esa parte del torneo y lo echó todo a perder el Boca Juniors se quedó sin el título Lavolpe tuvo que irse y obviamente que allá la hinchada del Boca no se lo perdona nunca no se lo va a perdonar jamás que haya perdido ese título y así le puedo contar de otros equipos que ha dirigido Ricardo Antonio Lavolpe a los que ha dejado sin la posibilidad de conseguir un título no se diga cuando dirigió al América y que en el clásico pierde por goleada frente a las chivas obviamente Lavolpe también tuvo que irse y no estoy defendiendo a Manolo Lapuente que también ha tenido sus fracasos en el fútbol incluso a nivel selección tal vez tampoco consiguió los resultados esperados no hay que olvidar que también Ricardo Antonio Lavolpe iba por un quinto partido a la Copa del Mundo y perdió frente a Argentina y no llegó ese quinto partido y también Manolo Lapuente que ha tenido por ahí algunos descensos incluso en el caso de el Atlante y pensar que también ha tenido muchísimos títulos tanto con el Puebla como el Necaxa y además él si pudo hacer campeón al América así que son choques de filosofía son choques de dos escuelas que existen en el fútbol mexicano que han dejado enseñanza y por un lado vemos a realmente varios técnicos que han sido alumnos muy avanzados de estas escuelas por el caso de Raúl Arias que es de la escuela La Puentista y también podemos ver a técnicos como el profe Cruz como Miguel Herrera que son por parte de la escuela La Volpista algunos lo aceptan otros lo rechazan pero así están las cosas yo soy Salvador Aguilera y quiero invitarle a que visite el blog de joseluisarevalo.radio13.com.mx para que sigamos en contacto hablando de este y otros temas esperando siempre su opinión hasta la próxima que sigamos en contacto hablando de Raúl Arias